Hemos presentado un informe con los conflictos del agua que tenemos en Navarra y que hemos tenido en Navarra y que también contiene una serie de propuestas para mejorar la gestión que hace el gobierno del agua. Uno, el conflicto por el cual se están extrayendo demasiada agua en Valdega, en Tierra Estella, la comunidad de Montejurra extrae agua para beber y eso hace que las fuentes y los mananteros y también el propio río de Oga tengan mucho menos caudal e incluso se sequen, eso es un grave problema para el ecosistema. Tenemos también el grave problema, como ya sabéis, del canal de Navarra y el pantano de Itoiz, el canal de Navarra se está extendiendo primero con la ampliación de la primera fase y ahora quieren hacer la segunda fase por toda Navarra con el gran desembolso económico que ello supone y también con graves efectos medioambientales negativos. Tenemos también el recrecimiento del pantano de Yesa, el cual tiene unos graves problemas de seguridad, como hemos comentado, en Sangüesa, que tuvo que ser desalojada y no lo fue cuando los graves problemas de movimiento de las laderas. Además, a ese pantano de Yesa, una vez recrecido, le tiene que llegar agua y no hay agua suficiente en el río Aragón, por lo tanto, van a hacer o quieren hacer un trasvase del río Salazar al pantano de Yesa a través, por debajo de la Sierra Leire. Y además, en esa misma zona, está todo bastante concentrado en la zona de Sangüesa, también quieren hacer una mina de potasas que está como muy cerca, a un kilómetro y por debajo de la lámina de agua del pantano de Yesa, lo cual, si hubiera filtraciones hacia la mina, sería un gran problema medioambiental, desalinización y también un problema de seguridad importante. Y para acabar ese capítulo de descripción, habla también de las inundaciones, de cómo se gestionan, de los problemas que hay y el problema que hubo también en Tafalla, hace un año básicamente, con una gran inundación que tuvo que ver también la propia autopista de Navarra en esa inundación. Y luego hacemos un capítulo final de propuestas, en el cual tratamos de proponer al gobierno de Navarra una gestión mejor para que se eviten los problemas de seguridad de Yesa, por ejemplo, que se evite del toque a la banca unidad de Montejurra, para que evite esas extracciones importantes y que de todas las formas se consiga mantener los ríos mucho más sanos y mucho más en mejor calidad que lo que tenemos hasta ahora. Lo más importante que vemos es difundir este problema, que la gente veamos el problema que es y que también eso se transmita y llegue de alguna manera a los gobiernos para que de esa manera pongan esas medidas adecuadas para solventar los problemas. Que los grupos locales, que son grupos que se han unido de alguna manera a Urbisi, que es una especie de coalición de grupos que tratan de hacer una mejor gestión del agua, grupos como Yesa más no, como Río Aragón, o en otros casos también como Salvemos el Ega, o los de Salazar, hay varios grupos locales que están defendiendo sus entornos naturales. Esos grupos posiblemente piensen realizar algo, habrá que buscar el momento y las circunstancias adecuadas, pero evidentemente si esto ha sido así, algo habrá que hacer seguro.